No sé por qué, imaginé, estábamos unidos. Tomá, date el gusto una vueltita. Vamos con el batimóvil. ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires. María está muy mal. Tiene una miocarditis y su estado es crítico. ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes. Alta, llanto. Lo más importante es que María no se estrese. ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones. ¡Vay! No puede pasar las 100 pulsaciones. Ah, y el sexo está totalmente prohibido. Javi. La mía se puede quedar seca en cualquier momento y vos le querés dar ahora. Hacer bursing shopping. ¡Me corté! Cambiarnos el color de pelo. ¿Está bien? Hoy es el día de drogarnos. Vos me besaste a ver, María. Conceptate. Si decidís contra mi voluntad cuando llame este mes, voy a volver del más allá mientras duermas para morderte el ojete. Yo estaba muerto de amor por dos. Perdóname, ¿vos quién sos? La novia. Pero vean quién. ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Tan solo es la vida, que mejor me voy. La vida no espera, bebé.